Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos las noticias del mes de marzo El se avecinan cambios, si se fijan llegó un poco antes de lo que esperábamos Me imagino yo que era porque ahorita tenían pensado sacar la banlist Pero dijeron, no, esperense tantito, hay que verlo bien Entonces dijeron, bueno, hay que poner noticias antes Ni idea, pero si, salió dos, tres días antes de lo que esperábamos Y por cierto, nada más para agregar, el mantenimiento de hoy es un mantenimiento extendido Va a durar cinco horas y media Un mantenimiento muy extenso, pero bueno Vámonos a lo que nos interesa el día de hoy, que son las noticias del siguiente mes Primero, circuito de misiones, avanza por el circuito Y obtiene una nueva carta SR, Caballero de la Rosa del Atardecer Twilight Rose Knight, es una carta que usa Akiza Y los monstruos del oponente no pueden seleccionar a monstruos de tipo planta Ojo, este es guerrero, entonces lo pueden seleccionar a él para ataques Cuando esta carta es convocada en modo normal Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor de tipo planta desde tu mano Ok, te sirve nada más para hacer Syncrios o Exis Si es que pones un monstruo planta de nivel 3 Entonces, meh Lo interesante aquí es que vienen varias cosas de planta Entonces, es muy posible que si la siguiente caja trae algunas cositas para las plantas Como ya habíamos visto en filtraciones pasadas Luego nos vamos al gran premio de turboduelos A una turboduelos para obtener la nueva carta UR, el Rey del Tomate Y la nueva carta SR, Tomateriosca Como dije, más cartas planta, Rey del Tomate Es un Exis, rango 3 justamente Lo único malo es que a Hugo tienen que ser dos monstruos planta Así que con el anterior monstruo de circuito no vamos a poder hacerlo Pero bueno, el otro monstruo sí nos va a ayudar ¿Qué es lo que hace? Una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta El ataque de esta carta se convierte en el doble de su ataque original Hasta el final del siguiente turno del oponente Eso quiere decir que por lo menos durante dos turnos va a estar siempre con 3200 de ataque Un muy buen beater Obviamente exclusivo para plantas Pero también tenemos al Tomatero in Tomateriosca Dice, cuando esta carta se invoca en modo normal Puedes convocar de modo especial otro de estos weyes desde tu mano o deck Esta carta no puede ser usado como material Exis Excepto para la invocación Exis de un monstruo planta Muy buena carta Para hacer Exis plantas de 3 Pero igual te podría servir para hacer Synchros Ya que no te niega el que hagas Synchros Entonces es una muy buena carta como para meter en el deck de los Jojos Aquí invocas especialmente al cantante nivel 3 Y haces un Synchro nivel 6 o 9 incluso Además que aceleraste muy bien tu deck Entonces estas dos siento que son muy buenas cartas Luego nos pasamos a Bingo Misiones de guía de turista Completa las misiones Y obtén la nueva carta UR Número 44 Pegaso del cielo Vamos a ver que hace esta carta Necesita dos monstruos de nivel 4 Es genérico Es una UR Una vez por turno puedes escoplar un material de esta carta Luego selecciona un monstruo boca arriba de control de tu oponente Destruyelo Al menos que este pague 1000 de vida Para negar este efecto Obviamente esto será reducido a 500 de vida Casi todo el mundo va a pagar los 500 puntos de vida Pero bueno Está decente Luego nos pasamos a mediados de marzo Aparece un nuevo personaje Gana duelos para obtener la nueva carta UR Laberinto de Kline Y la carta SR Aleado Yenex Volcañón Y la frase del personaje es Inclinaos ante el emperador Meglor Humanos Aquí según yo Aporia No dice nunca algo así Es más como serio Entonces Creo que aquí nos tendríamos que ir a que es Primo O Plácido Como le quieran decir Y una de las cartas que trae Ya la habíamos visto antes Que podría ser una staple para los Dexidas Laberinto of Kindle Dice Actívalo solamente cuando tu oponente declara un ataque Cambia el ataque original y la defensa Es decir Su ataque se convierte en su defensa Su defensa se convierte en su ataque Esto hasta el final del próximo turno Y hasta el final de este turno No recibes daño de batalla Y tus monstruos no pueden ser destruidos por batalla Básicamente este es el primer muro de espejo que tenemos Y nos lo van a regalar Es por eso que yo ya había comentado en uno de mis videos pasados Que ya podrían sacar muros de espejos Y lo digo en plural porque hay varios muros de espejos De hecho ya tenemos en el juego creo que tres Pero no son la gran cosa Este por lo menos ya se puede activar Si tú tienes monstruos o si no tienes monstruos Ya es más accesible Así que es posible que ya tengamos un muro de espejo pronto Espero que sea el muro de espejo común y corriente Porque creo que es el siguiente en cuanto a nivel Hay muros de espejo más poderosos que el muro de espejo común y corriente Y le voy a la carta SR Yenex Volcano Dice una vez por turno puedes enviar un monstruo boca arriba Yenex de fuego a tu cementerio Y seleccionar un monstruo boca arriba del oponente Destruyelo E inflige Perico Manzanilla gracias por seguirme en Facebook Bienvenidos a un fan Y como dije e inflige daño igual al nivel del monstruo destruido por 400 Muy probablemente sea reducido a por 200 Entonces si es nivel 8 le vas a hacer 1600 daño al ser por 200 Está decente si tienes Yenex de fuego Pero no sé que tantos Yenex de fuego hayan Porque este es Yenex pero es de oscuridad Y creo que hay de muchos atributos Vale Continuamos Luego tenemos mediados de marzo Investigaciones de misión de Duelings Trabaja con jugadores para completar las misiones de mediación Y conseguir la nueva carta SR Maga Alquímica Esta carta igual ya la habíamos visto antes de infiltraciones Necesitas 3 monstruos de nivel 4 Que sean lanzadores de conjuros sí o sí Juraba que iba a venir en la siguiente minicaja Y que dicha minicaja iba a tener lanzadores de conjuros Pero parece que no Pero eso sí Tanto esta como la siguiente carta que veamos Ambas son para lanzadores de conjuros Entonces igual y si la siguiente minicaja ya sea lanzadores de conjuros Pero bueno Esta carta gana 200 de ataque por cada carta mágica en el cementerio Una vez por turno durante la end phase puedes acoplar un material de esta carta Y enviar una carta desde la mano al cementerio Elige una carta mágica del deck Y colócalo en tu zona de cartas de magia de tramo Te acelera el deck Vale, luego nos vamos a finales de marzo Un duelista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal Aigami ya al fin ya va a estar ahí Ya se repitieron dos veces su evento Así que ya era hora Para los que no lo tengan Ya siempre van a poder obtenerlo cuando ellos quieran Vale, luego finales de marzo Obten un nuevo duelista legendario Ah, por cierto El mechlor no es desbloqueable Nada más para aclararlo Pero eso significa que en el futuro Tal vez el siguiente mes Este ya vaya a ser desbloqueable Vale, ahora si nos regresamos Obten una duelista nuevo Obten cierto personaje Obten objetos exclusivos del evento Para desafiar al personaje del evento No nos dicen mucho Pero su frase es Vamos, dados Creo que no hay muchos personajes que digan dados, ¿verdad? Así que está más claro que este personaje Es Duke Devlin De hecho, según yo la frase La dice en realidad Yami Yugi Cuando se enfrenta a Duke Devlin Pero bueno Sea como sea Es Duke Devlin Si alguien piensa que es otro personaje Díganos en los comentarios A ver qué otro personaje hay de dados Aquí lo único que me pregunto es Si Duke Devlin va a traer A su monstruo insignia Orgot De hecho Esta carta salió Iba a decir hace poco Pero en realidad salió A mediados de marzo del 2018 De hecho fue justamente El mismo año Que salió Tristan Y Tristan Ya tenía frases Con Duke Devlin Desde ahí Sabíamos que Duke Devlin Iba a salir Pero jamás salió Luego salió esta carta Y dijimos Uh, sí Seguramente en estos meses O tal vez Principio de 2019 Pero jamás lo hizo Pasaron 3 años Y apenas estamos teniendo A Duke Devlin Ahora la pregunta va a ser ¿Será un personaje Del mundo normal De Diem O será un personaje De DSOD? Dependiendo del mundo Yo creo que tendría Diferente aspecto Duke Devlin Pero bueno Espero que sea el mundo normal Para que luego en DSOD Ya puedan sacar Decatristán primero Luego a Bakura Y luego ya Otra vez a Duke Devlin Pero bueno Habrá que esperar a ver Qué hace con Ame Vale Y luego de eso Finales de marzo Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha Para obtener Recompensas como La carta SR La gran torre Del libro de magia Y gemas Según yo Esta carta ya está Dentro del juego Creo que la daba Carly por subir de nivel No me acuerdo Si la carly normal O la carly oscura Pero sí Nada más teníamos Una sola copia Entonces ya con esto Sería segunda copia No está mal Y como había mencionado Antes Con el otro evento Que nos daban Un monstruo Lanzadores de conjuros Esto también es para Lanzadores de conjuros Más específicamente Para Bellbooks Pero sí Al fin y al cabo Lanzadores de conjuros Y justamente Más o menos por aquí Debería estar saliendo Una cajita nueva La mini caja Entonces tenemos Dos posibilidades Que sean cartas Relacionadas con Duke Devlin Tiros de dados O que sean Lanzadores de conjuros O ambas También pueden ser Y creo que Ah no Actualización de planeadas Para marzo Finales de marzo Mejoras en la pantalla De duelos Planeamos cambiar La visualización De la pantalla De duelos Y la pantalla Versus Que la pantalla Versus Es la inicial Cuando te dices Te vas a enfrentar Contra tal personaje Eso no hay mucho Pero la pantalla De duelos Pues sí Eso es lo que Siempre estamos jugando En donde siempre Estamos jugando Así que esto es Lo más importante Yo creo Quién sabe Que la vayan a hacer Pero bueno Y ahora sí Eso sería todo Pues bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Están emocionados Por la llegada Al fin De Duke Devlin Después de 3 años De espera Y también Que pronto Vamos a tener Al primer Mechlord Bueno El primer personaje Que usa Mechlord Más bien Esto estará leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau